¿Qué ha habido, grileros? Soy Ángel Montemayor, fundador de Grileros. El día de hoy vamos a hacer un Philly Cheese Steak de picaña. Lo primero que vamos a hacer es partir una cebolla a la mitad y después, desde la parte de la cabeza, vamos a cortar la cebolla en pequeñas julianas. Y una vez que ya la tenemos partida así en julianas, vamos a agregar un poco de aceite. Aquí un sartén que estamos precalentando en el asador. Va a empoderar en todas las cebollas. Vamos de una vez también a cortar medio morrón en forma de julianas. Vamos a jugar con los colores. Aquí ya es a decisión de ustedes. Vamos a mover tantito aquí la cebolla y vamos poniendo estos morrones. Una vez que ya empezó a soltar y a brillantarse nuestros morrones y esta cebolla, vamos a ponerle algo de sazonador de hierbas de campo que trae sales y hierbas aromáticas. Volvemos a mezclar. Vean esta línea de grasa que nos va a ayudar a darle todavía más sabor y jugosidad al sándwich. Además, vean este marmoleo que está buenísimo. Por eso me gusta comprar la picaña en Soriana, porque trae muy buen marmoleo. Además, se la puedo pedir a mi carnicero laminada, que es como la ocupamos ahorita. Y para sazonar, vamos a usar este sazonador de carne asada de grileros, que tiene sales, pimientas. Acuérdense de poner abundantemente. Frotamos, repetimos del otro lado. Vamos a ver cómo van nuestros vegetales. Con nuestros vegetales listos, estos los vamos a retirar y poner en un recipiente. Y ahora sí, para poder hacer las láminas de picaña, vamos a usar esta hoja parrillera. Si quieren saber dónde conseguir esta hoja parrillera u otros accesorios, síganos en Instagram y ahí podemos resolver sus dudas. Esto la verdad es que es muy rápido, es cuestión de uno o dos minutitos máximo. Huele muy rico la carne, la grasa, el sazonador. Y una vez que ya están cocidos por ambos lados, vamos a sacarlos aquí a un recipiente para poder ensamblar nuestro sándwich. El último paso va a ser la ensamblada. Vamos a poner aquí unas cuantas láminas de picaña. Después ponemos nuestro queso provolón. Igual, unos tres está perfecto. Ahí lo tienen grileros, para compartir. Y ya por último, vamos a acompañar este tremendo sándwich con una salsa de guacamole serrano, para que le den un picor y un sabor increíble. Ahora sí, te toca a ti. ¡Agrilea raza! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!